ya en esta ayudantía vamos a ver lo que es sistema combinado ¿no? el sistema cerrado ¿qué dijimos? la masa es constante, ya lo vimos sistema cerrado, límite fijo en la ayudantía número 2, límite móvil, ayudantía 3 y 4 ¿no? es estos dos tipos de sistema cerrado existen ¿no? veamos la siguiente, la primera ley de la termodinámica, esto están viendo con el ingeniero ¿no? el calor total menos el trabajo total es igual a la variación de energía interna total, es en propiedades extensivas que dependen de la masa en propiedades intensivas calor específico menos trabajo específico es igual a la variación de energía interna específica ¿no? y bueno siempre que el calor me salga positivo es porque el sistema termodinámico está recibiendo calor, se está comenzando a calentar, siempre que el calor me salga negativo es que el sistema termodinámico está empezando a ceder calor, por lo tanto se está comenzando a enfriar, existe esos dos lados calor positivo, calor negativo ¿no? acá en el tema del trabajo es un poco más sencillo ¿no? el trabajo cuando es positivo es porque existe una expansión y cuando es negativo es porque existe una compresión mayormente siempre existe trabajo en lo que son los cilindros pistón, todos los cilindros pistón que ustedes vean acá siempre hay trabajo y la forma de cómo encontrar el trabajo ¿no? si quieren verlo así matemáticamente es trabajo es igual a la integral de 2 a 1 p sobre diferencial de b ¿no? pero para los que son más o menos más flojos la fórmula es trabajo de 1 a 2 es igual a la presión por la variación de volumen acá pongo volumen final menos el inicial o depende de qué trabajo estoy encontrando ¿no? si encuentro acá de 2 a 3 sería acá volumen 3 menos volumen 2 ¿no? y como pueden ver acá siempre debo multiplicar este factor de conversión porque si yo no multiplico este factor las unidades no van a salir en kilocalorías ¿no? ahora si yo quiero encontrar el trabajo específico la fórmula es la misma ¿qué es lo que cambia? este trabajo esta W mayúscula pasa a ser W minúscula y en vez de colocar acá el volumen total que coloco el volumen específico nada más las unidades ¿qué va a ser? kilocalorías sobre kilogramos por lo tanto igual siempre ocupa el factor de conversión ¿no? acá vemos el ejemplo de lo que se expande tengo acá lo que es un cilindro pistón si yo empiezo a calentar este cilindro pistón ¿qué va a pasar? al calentarlo el volumen va a comenzar a aumentar existe un trabajo por como por expansión porque se está comenzando a expandir eso pueden verlo y acá tengo otro ejemplo si tengo acá un sistema termodinámico un cilindro pistón y yo comienzo a enfriar ¿qué es lo que va a pasar? se va a comenzar a comprimir de este volumen va a comenzar a bajar hasta esta parte de acá o hasta la parte que le anunció a meiga entonces el trabajo de este de compresión va a ser siempre negativo siempre que vean que el cilindro de arriba baja abajo es un trabajo negativo siempre que de abajo suba arriba es un trabajo positivo expansión aumenta volumen compresión baja volumen nada más eso y bueno nada más pasemos a lo siguiente esto lo vimos acá en la ayudantía número uno el manejo de tabla claramente esta parte de acá lo vimos en un video que les puse en el classroom que es la ayudantía uno coma uno otras formas de cómo definir un estado termodinámico para el examen ustedes deben saber netamente estas ocho formas de cómo se define un estado termodinámico y acá están las fórmulas que mayormente se ocupan volumen específico calidad o título volumen específico masa total y demás el ingeniero que está explicando hoy día la definición de la entalpía en la entalpía siempre que sea energía interna más presión por volumen específico siempre debo multiplicar el factor de conversión ¿por qué? porque acá como pueden ver la entalpía se encuentra en kilocalorías sobre kiloramo la presión se encuentra en kiloramo fuerza sobre centímetro cuadrado el volumen específico se encuentra metros cúbicos sobre kiloramo ahora yo no puedo llegar a sumar restar unidades diferentes eso es un error si yo hago eso va a estar todo mal por ese caso existe acá el llamado factor de conversión este 10 a la cuarta sobre 427 ¿qué es lo que hace? acá me ayuda a simplificar todas estas unidades de acá para que me quede kilocalorías sobre kiloramo por eso es muy importante este factor de conversión 10 a la cuarta sobre 427 ahora pasemos a lo que es el modelo de examen este fue un modelo de examen del primer parcial presencial del semestre 2 2019 un semestre antes que comience la pandemia el INGE más o menos les dicta en clase lo que es el enunciado y después él dibuja en la pizarra lo que es acá el esquema pero hay casos que no dibujan solamente les dicta y dice que ustedes lo interpretan pero hay casos que siempre lo ha dibujado pero como pueden ver siempre el examen es una combinación va a estar combinado algo con algo nada más y vamos a empezar a resolver ese modelo ahí lo primero que hago para resolver cualquier examen debo leer el enunciado y debo sacar qué tengo de dato inicial y qué tengo de dato final siempre que sea una combinación entonces empecemos a leer y veamos qué es lo que tengo me dice lo siguiente me dice en A hay 10 litros de agua y como pueden ver acá decía A y arriba B eso no le puse entonces acá voy a colocar coloquemos esto por acá y acá voy a colocar que esto va a ser A y lo de arriba es B ahora si en caso no les da ustedes le dicen Inge cuál va a ser A el de arriba el de abajo pero siempre es así abajo A el tanque A y el pistón siempre fue B pero por si acaso esto es B veamos veamos qué dice me dice en A hay 10 litros de agua A un kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y título de 50% entonces acá me dice que en A en este tanque o este recipiente rígido de A existe cuando existe 10 litros de agua el volumen va a ser de cuánto de 10 litros muy bien qué más me dicen la presión de cuánto va a ser de un kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y qué más me dicen título 50% el título o la calidad va a ser del 50% entonces eso lo que hemos de color celeste qué más me dice aparte B está vacío muy bien me dice que B se encuentra vacío claramente lo estoy viendo acá el examen se encuentra vacío este émbolo se encuentra acá está vacío no queda como recalcarlo pero qué más me dicen pero el volumen hasta los topes es de 2 litros o sea desde acá abajo hasta acá bueno desde este émbolo de acá hasta arriba de cuánto va a ser el volumen el volumen va a ser de 2 litros claramente dice el volumen hasta los topes va a ser de 2 litros esto coloco de color plomo entonces qué más me dice aparte me dice el pistón ejerce una presión total de 1,4 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado la presión que va a ejercer el pistón de cuánto va a ser de 1,4 entonces esto coloquemos de color lila y bueno qué más me dice me dice se calienta muy lentamente o sea voy a calentar el tanque muy lentamente hasta que la presión alcanza 3 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado entonces ese 3 kilogramos fuerza qué sería sería el estado final o sería un estado inicial ¿qué creen ustedes? un estado final muy bien un estado final después me dice lo siguiente determine la cantidad de calor intercambiado determine cuánto calor se intercambió el calor y después me dice cuánta masa queda en A grafique el diarama PB entonces como pueden ver ya lo leí ya lo estaba un poco interpretando ahora vamos a sacar los estados el dato inicial y el estado final o el dato final y que tengo el estado inicial del estado inicial tengo que el tanque tiene un volumen de 10 litros entonces coloquemoslo acá para que se pueda ver coloquemosle acá 10 litros qué más tiene tiene una presión de cuánto de un kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado entonces coloquemos acá la presión qué más tiene este tanque tiene una calidad o un título de cuánto del 50% entonces yo sé acá que la calidad o el título del tanque va a ser del 50% coloquemos X es igual al 50% entonces esto acá lo voy a hacer un poco más por acá y lo voy a colocar en la parte de acá y me dice B está vacío claramente lo veo que está vacío qué más me dice el pero el volumen hasta los topes va a ser de 2 litros este 2 litros de acá qué va a ser va a ser el volumen de acá abajo hasta los topes de arriba entonces esto lo coloco por acá tratemos eso de acomodarlo esto más o menos por acá y yo sé que este volumen hasta los topes va a ser de 2 litros coloco acá lo que son 2 litros qué más tengo aparte me dice el pistón ejerce una presión total de 1,4 entonces la presión que ejerce este pistón de acá este pistón ¿de cuánto va a ser? de 1,4 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado es decir que con esa presión de acá con esta presión del pistón una vez alcance 1,4 recién se va a empezar a desplazar muy lentamente entonces antes que no llegue a 1,4 no se puede desplazar entonces acá lo que hago es colocar la presión total ejercida por el pistón o la presión externa ¿de cuánto va a ser? de 1,4 esto lo coloco por la parte de acá y ¿qué más me dice? se calienta muy lentamente es decir voy a calentar lo que es este tanque acá o esa recipiente entonces coloco acá más o menos en la parte de acá se calienta siempre que se calienta ¿qué signo va? va signo positivo ¿no? y ¿qué más me dice? se calienta muy lentamente hasta que la presión alcanza 3 kilogramos fuerza en datos finales ¿qué voy a tener? en datos finales voy a tener una presión final de 1,4 entonces coloco acá más o menos por acá mi estado final o hasta donde tengo que llegar con todo este proceso es que una presión final de 3 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados hasta esto voy a comenzar a calentar una vez llegó a 3 kilogramos fuerza ahí acabó el problema porque hay problemas que a la vez se calienta a su temperatura de 500 grados se calienta hasta que la calidad sea 50% se calienta hasta que el trabajo mecánico sea no sé 8 kilowatts o depende ¿no? eso es más o menos depende de cómo les puedo decir ¿no? pero acá me dijo se calienta hasta una presión final de 3 kilogramos fuerza acá en datos iniciales si quieren lo voy a colocar de vuelta aunque ya no es necesario ¿no? coloco acá que el volumen de A va a ser de 10 litros esto por acá tratemos de colocarlo acá coloco que el volumen del tanque o de A va a ser de 10 litros esto si lo llevo a metros cúbicos ¿cómo serían? sé que mil litros es igual ¿a cuánto? a un metro cúbico ¿no? entonces coloco acá lo que es un metro cúbico ¿no? un M cúbico entonces si ustedes lo pueden calcular esto ¿cuánto sale más o menos? 10 sobre mil sale 0, tanto ¿no? 0. a ver si son 3, 0 salía 0, 0 no 0, 10 ¿no? ¿sale eso? ¿no? si lo pueden verificar y acá coloco metros cúbicos ya creo que sale eso entonces tengo acá lo que es el volumen del tanque ¿no? acá que se va a ir acá se va a ir lo que son litros con litros este litro acá se va a ir con los litros de la parte de acá entonces ¿qué más tengo aparte? aparte tengo lo que es la presión ¿no? la presión inicial de A o la presión inicial si quieren decirlo ¿no? porque B se encuentra vacío acá digo que la presión inicial ¿de cuánto va a ser? va a ser de un kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado esta presión de acá la voy a colocar en la parte de acá ¿qué más tengo aparte? la calidad la calidad va a ser de 50% calidad igual o bueno X igual a 0.50 de esta manera llegué a interpretar el problema hasta acá es lo más complicado una vez ustedes hicieron bien esta parte acá lo demás es netamente mecánico manejo de tabla tabla fórmula 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 entonces ¿alguna duda hasta acá? ¿está todo claro? ¿alguien se perdió? ¿quiere que le explique vuelta o qué parte no entendió de aún? ¿se entiende esa parte? sí no sí aquí este sale no sale 010 sale 01 ¿no? me salió ¿acá? sí bueno 01 igual que 010 no pero ya 0.01 ¿no? sí ya en sí es lo mismo pero ya ¿algo más que quieran decir? ¿alguien tiene alguna ¿alguien tiene alguna observación de algo? ¿no entendió? pasamos a define estado termodinámico ya yo creo que sí entonces pasemos a la parte acá coloco estado número 1 el estado número que tengo tengo primeramente lo que es la presión la presión 1 ¿de cuánto va a ser? la presión 1 va a ser de 1 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado entonces coloco acá eso a ver coloquemos acá esto comencemos acá 1 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado por favor tengan su tabla a la mano para que podamos hacer rápido para que no nos quedemos acá más de 2 horas ¿no? ¿qué más tengo aparte? tengo el volumen ¿no? el volumen o bueno o la calidad si quieren decir primeramente la calidad 1 va a ser del 50% ¿no? entonces ese porcentaje si yo lo quiero en decimal 0.50 y bueno aparte tengo el volumen ¿no? el volumen total o el volumen del tanque va a ser de 10 litros el volumen de acá va a ser de 0.01 metros cúbicos ¿no? entonces esto por acá colocamos metros cúbicos si me da una calidad en un rango de 0 a 1 les pregunto ¿en qué estado me encuentro acá? mezcla mezcla coloco acá la M de mezcla porque se encuentra una calidad de 0.5 ¿no? coloquemos esto de color rojo ahora ¿qué es lo que hago? si me encuentro en mezcla como pueden ver acá la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura de saturación siempre que me encuentro en líquido saturado siempre que me encuentro en mezcla o vapor saturado entonces lo que hago es sacar la tabla ingreso con esta presión de 1 kilogramos fuerza y voy a sacar de tabla lo que es el volumen específico y aparte la energía interna y también la temperatura ¿no? entonces acá lo que hago es colocar ¿en qué? coloco lo siguiente la temperatura número 1 va a ser igual a la temperatura de saturación ¿en qué? la T de saturación y aparte coloco acá que el volumen específico del líquido es igual ya perdón hago lo mismo con el volumen específico del vapor ¿no? coloquemos acá lo que es volumen específico del vapor ahora saquemos de la energía interna copia acá energía interna del líquido y aparte energía interna del vapor ¿no? ahora sí si pueden entrar a su tabla me dicen por favor cuánto sale acá la temperatura como pueden ver existe acá 1 en tabla 1 1 clavado no existe ¿no? así que ¿qué es lo que hacemos acá? vamos a aproximar al valor más cercano que existe así que acá hago colocando el signo aproximado ¿no? y ¿cuál es el valor más cercano? si pueden ver su tabla a ver veamos acá 1,033 muy bien entonces acá va a ser 1.033 ¿no? y este es el valor más cercano de tabla así que coloquemos de color azul ¿no? estoy aproximando ¿y de cuánto es la temperatura para 1.033 ¿no? 100 1,01 100.01 también es de 100 no hay mucha diferencia entre 0,01 de líquido el volumen específico de líquido por favor 0,01044 0,001044 ahora del vapor si puede sacarlo por favor 1,67 1,67 muy bien la energía interna del líquido 100.02 muy bien y del vapor 598.7 listo ¿alguien puede confirmar por favor esos resultados? ¿les sabe lo mismo? está bien ya sí, eso es ahora ¿alguien no sabe todavía manejar la tabla para que se le explique cómo manejar? así hay conciencia ¿todo sabe manejar tabla? ¿o quién no sabe hable ahora o calle para siempre? entonces eso por acá las unidades colocamos metros cúbicos sobre kilogramos y acá las unidades son kilocalorías sobre kilogramos pero así sinceramente si él no sabe manejar tabla dígame y hacemos una ayudantía de cero de vuelta para que pueda manejar o pueda aprender ¿no? yo no sé si podría hacer otra ayudantía por favor ya vamos una ayudantía al iniciar la clase me hacen acuerdo por favor ¿cuántos son y hacemos el cero de vuelta? ¿cómo manejar la tabla? entonces a este paso ¿qué es lo que hago? tengo eso de tabla y debo reemplazar en fórmula 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 debo encontrar primeramente lo que es el volumen específico ¿cómo encuentro el volumen específico? eso lo voy a encontrar con el formulario si tengo la calidad ¿cuál fórmula puedo ocupar? esta fórmula acá ¿no? así que esta fórmula la voy a copiar y la vamos a colocar en la parte acá esto lo coloco de color rojo ya ahora lo siguiente ¿qué es lo que hago? reemplazar los datos ¿no? comienzo a reemplazar los datos comencemos ¿de cuánto es la calidad? la calidad 1 es de 0.50 o 0.5 si quieren decirlo el volumen específico del vapor ¿de cuánto va a ser? es de 1.67 más la calidad 1 menos calidad la calidad o el título ¿de cuánto va a ser? 0.5 y el volumen específico del líquido ¿esto de cuánto va a ser? 0.00 1044 entonces meten a su calculadora y me dicen ¿cuánto les sale esto? ah como les decía ya fuera de joda si no saben escríbanme al privado voy a ver cuántos son y vemos cuándo hacemos una garantía de vuelta de cero para que aprendan a manejar la tabla ahora por favor si lo pueden calcular ¿cuánto les sale esto? 0.8355 0.8355 sí listo gracias ¿ya le pueden confirmar por favor ese resultado? las unidades acá son metros cúbicos sobre kilogramos sí sale eso muy bien entonces acá hicieron caso hicieron caso me sale 0.84 igual ¿vale? sí pero en el tema del volumen específico por favor trabajen con cuatro decimales o si es posible cinco ¿no? porque es mejor ser exacto que serlo así un poco alejado ¿no? no lo que pasa es que en la calculadora salió así por eso 84 0.84 ¿y cuál más decimal aparta había? solo eso nomás muy raro la calculadora sinceramente pero bueno si sale 0.84 búsquese una calculadora que puede acercar cuatro decimales porque no creo que salga con dos decimales no me convence ya entonces acá lo que hacemos ahora es encontrar la energía interna la fórmula de la energía interna como pueden ver acá es la misma solamente cambia en vez de volumen específico que coloco energía interna la letra U nada más entonces empecemos a cambiar la parte de acá acá coloco lo que es U en vez de B acá coloco lo que es energía interna y acá coloco lo que es energía interna ¿no? ahora lo que hago es reemplazar los datos ¿no? comencemos en la parte de acá en la parte de acá energía interna y solamente cambia en la parte de acá energía interna del vapor ¿de cuánto es esto? si podemos ver 598,7 ¿no? ahora coloco 598,7 ¿no? y ¿de cuánto es la energía interna del líquido? si veo arriba era de 100.02 ¿no? y si meto todo eso en mi calculadora ¿cuánto me sale? ¿no? 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 349,36 349,36 349,36 ¿no? muy bien alguien si puede confirmar eso por favor las unidades son acá kilocalorías sobre kilogramos eso que acá coloco esas unidades kilocalorías sobre kilogramos ahora ¿qué es lo que hago? lo que hago es encontrar la masa ¿cómo encuentro la masa? tengo acá el volumen específico y tengo el volumen total ¿no? si veo acá en las fórmulas que se encuentran acá puedo encontrar con la fórmula de volumen específico es igual a volumen total sobre masa ¿no? de esta fórmula acá nacen estas dos pequeñas fórmulas solamente despejarnos entonces ocupo esta fórmula acá para encontrar la masa ¿no? coloco en la parte de acá a ver pongamos acá colocamos acá que la masa número uno la masa total si quieren decirlo porque la masa es constante ¿no? la masa uno es igual al volumen uno ¿no? y de cuánto es el volumen uno bueno se encuentra acá es igual al volumen uno sobre el volumen específico número uno este volumen específico acá lo voy a colocar en la parte de acá ahora ¿qué es lo que hago? lo que hago es reemplazar los datos y se acabó el problema o bueno el estado inicial maquetón reemplacemos de cuánto era acá el volumen total era de 0.01 metros cúbicos ¿no? esto lo pongo acá sobre volumen específico ¿de cuánto es el volumen específico? es de 0.8355 metros cúbicos sobre kilogramos ¿no? esto lo reemplazo en la parte de acá y de acá ¿qué sabe? de acá se va lo que son metros cúbicos o con metros cúbicos ¿y qué me queda? me queda kilogramos ¿no? si ustedes lo pueden por favor calcular esto ¿cuánto le sale la masa? con tres decimales para que seamos más exactos 0.011 uno más por favor nueve nueve muy bien kilogramos gracias entonces esta es la masa ahora ¿alguna pregunta saca del estado inicial para que pasemos al segundo estado? ya pero acá no entonces pasemos acá al gráfico según pueden ver acá qué es lo que tengo la presión inicial ¿de cuánto era? era de un kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado esta es la presión inicial ahora la presión acá externa ¿de cuánto era? o de cuánto es? es de 1,4 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado ¿qué debo hacer para que eso comience a desplazarse? ¿no? ¿qué es lo que se va a hacer? eso lo vimos en la ayudantía número 4 3 4 si ustedes ven o miran todas las ayudantías que hemos avanzado es por algo no es solo por gana y gusta en la ayudantía 4 dijimos lo siguiente en la parte acá no siempre que la presión externa sea mayor a la interna o sea diferente como el caso acá tengo una presión externa mayor acá de 3 acá de 2 ¿qué debo hacer? primer paso debo igualar presión externa con presión interna ¿y cómo voy a igualar? voy a igualar calentando al momento de calentar se va a calentar esto ¿a cómo? a la masa es constante porque es un sistema cerrado ¿no? ahora se va a calentar de 2 kilogramos fuerza hasta que pueda llegar a tener 3 ¿no? una vez la presión externa sea igual a la interna como pueden ver acá y yo sigo calentando ¿qué es lo que va a pasar? me dice acá segundo paso recién se puede desplazar el pistón o sea este pistón de acá abajo recién se pudo desplazar a la parte de arriba ¿y esto cómo se desplaza? a presión constante entonces tal como hicimos acá este ejemplo de este dispositivo solamente solito vamos a aplicarlo a la parte de acá por eso era muy importante que veamos toda la ayudantía no era solo porque quería matar a ayudantía tenía un propósito hacer cada ayudantía entonces ¿qué es lo que hago? lo que hago es debo calentar esta presión de 1 ¿hasta cuándo? hasta 2 hasta 3 o hasta cuándo para que se desplace eso ¿y hasta cuándo caliento acá lo que es el tanque para que se pueda desplazar alguien como dijo auxiliar ¿hasta cuándo debo calentar acá el tanque para que se pueda desplazar este pistón de acá? hasta igual hasta 1.4 exactamente hasta 1.4 entonces ¿qué es lo que hago acá? coloco lo siguiente estado número 2 estado número 2 que tengo el estado número 2 y acá podemos ver lo que es hacer un límite o ver cuál va a ser mi sistema termodinámico que voy a comenzar a trabajar así que acá o sea no es necesario pero a mí me gusta saber yo lo que hago es poner de cuál va a ser mi sistema termodinámico y el sistema termodinámico va a ser para mí lo siguiente va a ser el tanque junto con el cilindro pistón de acá así estoy tomando todo esto como sistema termodinámico entonces ¿qué es lo que digo? voy a con el sistema termodinámico acá del estado 2 va a ser A más B es decir el tanque más el pistón y que tengo acá de presión numerosa la presión 2 como dijo la compañera debo calentar el tanque hasta que esta presión interna de 1 pueda ser igual a la presión interna de 1,4 entonces lo que hago acá es colocar lo siguiente la presión 2 va a ser de 1,4 la unidad de esto va a ser kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado entonces esto lo pongo por acá y bueno ¿qué más tengo aparte? dijimos primeramente que la masa permanece constante porque es un sistema cerrado la masa es constante ahora ¿será que al momento de calentar este tanque de 1 a 1,4 pudo haber un cambio de volumen? ¿será que el tanque se pudo aumentar acá de volumen más ancho más corto se había podido comprimir? o por último esto pudo subir acá hacia arriba o no ¿qué pasó ya? del momento que tenía la presión de 1 a 1,4 ¿existió algún cambio de volumen o no existió en el problema? ¿o qué es lo que ven acá en la diapositiva ¿dónde está la diapositiva de acá? del estado 1 al estado 2 ¿qué es lo que pasó mientras se igualó la presión externa con la interna? ¿cómo fue el tema del volumen? como pueden ver el volumen fue constante no hubo cambio de volumen esto tal cual lo voy a aplicar ¿dónde? lo estoy aplicando en la parte de acá al momento de calentar ese tanque de 1 a 1,4 no existió cambio de volumen por lo tanto si el volumen es constante y aparte la masa permanece constante porque el sistema cerrado ¿qué sería constante? coloco acá la masa es constante y volumen acá volumen constante entonces el volumen específico igual permanece constante acá digo lo siguiente volumen específico 2 es igual al volumen específico número 1 y es igual a este valor de acá una vez tenga dos variables independientes recién puedo comenzar a definir un estado termodinámico entonces hasta acá alguna pregunta que tengan ¿quedó claro por qué el volumen 2 es igual al volumen 1? bueno entonces ingreso con la presión y que saco ahora saco lo que es volumen específico del líquido y aparte volumen específico del vapor ingreso con esa presión de 1,4 y empecemos a sacar esto por acá por acá muy bien y coloco acá volumen del líquido y volumen del vapor esto por acá si ustedes por favor lo pueden sacar de su tabla ¿cuánto sale acá el volumen específico del líquido? para una presión de 1,4 o primeramente primero si existe esa presión o hay que aproximar algo hay que aproximar ¿a qué hay que aproximar? ¿cuál es el valor más cercano? 1,41 muy bien entonces lo que hago es colocar 1,41 vamos acá colocamos esto aproximado a 1,41 donde está colocamos acá aproximando 1,41 entonces lo que hago es ingresar con esta presión y voy a sacar el volumen específico del líquido y el vapor si por favor me puede editar compañera ¿cuánto sale acá del líquido? 0,010 escuchen pero un rato 10 ¿está bonita? 51 0,010 51 51 entonces muy bien y el vapor es 1,254 listo gracias entonces las unidades son metros cúbicos sobre el diagramo ahora más o menos para no poner acá doble unidad como en la parte de acá colocarlo acá colocarlo acá lo más factible que se hace o lo que yo hacía o lo que le enseñaban cómo se hacía era lo siguiente colocaba acá lo que era más o menos no sé un corchete entre estos dos y colocar acá la unidad colocar lo que eran metros cúbicos sobre kilogramos como acá metros cúbicos sobre kilogramos así ustedes se pueden evitar el no sé colocar dos veces y ganan más tiempo ¿no? así para no colocar lo que es acá una vez y otra vez hacen esto y con esto están diciendo que este y este tiene esta misma unidad esto es válido si es válido así que ahora borremos pero como estamos acá en la computadora dámoslo como se debe ¿no? donde está anotar y borrar borrar todos los dibujos ya ahora colquemos esas unidades que son metros cúbicos sobre kilogramos ¿no? eso por acá y eso por acá muy bien entonces les pregunto ahora voy a ver lo siguiente existen tres casos de cómo saber cuál es el estado termodinámico cuando tengo volumen específico entalpía entropía o energía interna que sería el acá si el volumen específico del estado termodinámico es menor que el líquido yo me encuentro el líquido subenfriado ahora si el volumen específico del estado termodinámico es mayor que el líquido pero es menor que el vapor es decir si se encuentra acá en la mitad mayor que el líquido pero menor que el vapor me encuentro estado de mezcla el caso que el volumen específico del estado termodinámico sea mayor que el vapor ¿en qué estado me encontraría? vapor recalentado ¿no? entonces en el caso acá el volumen 2 es mayor que el vapor o no o es menor 0.83 es menor menor entonces ¿será que 0.83 es menor que 0.001051 o se encuentra en la mitad? ¿dónde se encuentra este valor 0.83? se encuentra como pueden ver acá en la mitad ¿no? mayor que el líquido pero menor que el vapor por lo tanto ¿en qué estado me encuentro? en mezcla muy bien en mezcla entonces lo que hago es voy a copiar esta parte acá y lo voy a colocar en nuestra diapositiva con esto coloco acá con esto estoy explicando o estoy demostrando que yo me encuentro en estado de mezcla ¿no? ahora si ustedes no hacen eso ¿cómo cree que el ingenio le va a creer que han sacado de tabla o cómo creen o cómo salían verificando que se encuentre en mezcla ¿no? porque yo no puedo decir así a simple ojo se encuentra en mezcla y saco todo con la tabla debo demostrarlo entonces con esta pequeña comparación estoy demostrando que yo me encuentro en estado de mezcla ahora lo siguiente si me encuentro en estado de mezcla ¿qué voy a sacar? como me pido un diagrama temperatura o presión versus volumen específico siempre es bueno sacar lo que es la temperatura ¿no? entonces ingreso con esta presión y saco la temperatura ¿no? coloco acá lo siguiente y si me encuentro en mezcla la temperatura 2 es igual a aquella si me encuentro en mezcla la temperatura del estado termodinámico es igual a la temperatura de saturación ¿no? por lo tanto coloco acá lo siguiente ¿no? esto acá voy a copiarlo y coloco acá la temperatura número 2 es igual a la temperatura de saturación la T de saturación ¿no? y esto por favor si pueden sacar la tabla ¿de cuánto es? 108.87 muy bien 108.87 ¿no? esto es grados centígrados entonces hasta acá lo que hicimos fue encontrar el estado número 2 pero como me pide diagrama presión versus volumen específico ¿qué debo sacar? debo sacar la calidad número 2 la pregunta es ¿con qué fórmula saco la calidad? si veo en la parte acá ¿será que saco con la primer fórmula o con la segunda fórmula ¿con cuál creen que saco? con la primera ¿por qué? porque tengo volumen específico y aparte tengo volumen de líquido y vapor no tengo masa entonces en la parte de acá coloco lo siguiente esta fórmula acá la voy a acomodar más o menos por acá y coloquemos de rojo y esto igual de color rojo ahora esto acá coloquemos el volumen específico número 2 perdón la calidad número 2 calidad número 2 es igual al volumen específico 2 y ahora comienzo comienzo a reemplazar los datos y encuentro el valor del alcaliano esto más o menos tratemos de ponerlo por acá y lo colocamos de color negro ahora reemplacemos ¿de cuánto era el volumen específico 2? era de 0.8355 menos el volumen específico de líquido ¿de cuánto va a ser? 0.001051 abajo me dice vapor menos líquido ¿de cuánto es vapor? del vapor va a ser de 1.254 menos 0.001051 si ustedes lo reemplazan eso en su calculadora ¿cuánto por favor les sale? trabajemos con 3 o 4 decimal con 3 0.665 0.665 665 ya muy bien entonces esta es la calidad número 2 ¿no? ahora pasamos al estado número 3 antes que pase el estado 3 ¿alguna pregunta que tengan hasta el momento? ¿alguien no entendió algo? ¿o está todo claro eso? bueno pasemos al estado 3 ¿qué es lo que hago ahora? ¿o cómo puedo saber Erwin a cuántos estados debo hacer? ¿qué me pide el estado final? ¿o hasta cuándo debo hacer todo este proceso? me pide hasta que tengas una presión de 3 kilogramos fuerza una vez yo alcance esta presión recién recién yo puedo terminar el ejercicio recién terminó los estados termodinámicos y de cuánto es la presión acá del estado 2 es de 1,4 ¿cuánto me falta? porque llega 3 me falta más alto entonces ¿qué es lo que hago? voy a comenzar a calentar esto y la pregunta es ¿será que el estado 3 le puedo colocar de golpe una presión de 3 o no? ¿qué creen ustedes acá? acá en estado número 3 loco acá estado número 3 esto va a ser de qué? de bueno acá de A no ya va a ser de A más B ahora lo siguiente ¿será que acá está bien que lo coloque la presión 3 es igual a 3 o no? ¿qué creen ustedes acá? ¿cómo harían cierto examen? acá comenzamos a pensar y analizar ¿creen que estaría correcto así? presión 3 igual a 3 o no? ¿o cómo trabaja el cilindro pistón o el cilindro émbolo? ¿cómo trabaja en la calle ese cilindro? muy lenta trabaja a presión constante ¿no? eso lo vimos en la yuantía 3 entonces ¿qué es lo que hago? si ya calenté ya se igualó la presión externa con la presión interna veamos si quieren ver este ejemplo acá que hicimos la yuantía 4 una vez se igualó en el estado número 2 esto y yo continúo calentando ¿qué pasa? me dice acá recién se puede desplazar el pistón es decir este pistón de acá recién puedo desplazarlo para arriba y esto ¿cómo lo desplazo? lo desplazo a presión constante es por eso que era muy útil que ustedes puedan aprender cómo trabaja cada dispositivo si no saben eso estamos perdidos ¿no? y en la parte acá decimos lo siguiente entonces yo comienzo a calentar esto y si quieres coloquemos lo más por acá arriba y esto más o menos por acá ya ahora esta vez bajémoslo por acá ahora yo comencé a calentar muy bien la presión interna ¿de cuánto va a ser? la presión interna que tengo es de 1,4 perfecto la presión externa ¿de cuánto era? de 1,4 una vez se igualó presión externa con la interna ¿qué es lo que pasa? este pistón de acá se va a empezar a desplazar muy lentamente hacia arriba la pregunta es ¿será que el enunciado me dice hasta cuándo debo desplazar eso? ¿no? no me dice me dice solamente que esto va a acabar cuando tenga una presión ¿de cuánto? una presión de 3 entonces ¿qué es lo que yo digo yo digo lo siguiente al calentarlo esto esta presión se desplaza a presión constante va a subir subir a presión constante ¿hasta cuándo? hasta que llegue a estos topes de acá ¿no? una vez llegó acá y yo continúo calentando la pregunta es ¿será que en algún momento esto puede pasar los topes y continuar ¿no? no no ¿no? y entonces para eso es la función del tope la función del tope es lo que impide que pueda seguir pasando ¿no? entonces tenemos acá que quedó de acá abajo donde quedó en la parte arriba y cuando queda acá arriba ¿qué es lo que hago? coloco acá presión 3 es igual a que primeramente la masa es constante porque es un sistema cerrado ¿no? ahora ¿qué más es constante en un trabajo de 2 o 3 o en un proceso ¿qué vimos? perfecto la presión coloco acá que la presión 3 ¿a qué es igual? es igual a la presión número 2 y la presión 2 ¿de cuánto era? de 1,4 entonces esto acá lo voy a colocar más o menos por acá a ver esto cortar perfecto y ahora colocamos acá que la presión también permanece constante ¿no? la presión es constante ahora lo siguiente ¿qué más tengo? bueno ¿cómo encuentro otra variable? se supone que para cualquier estado debo tener mínimo dos variables independientes ¿no? entonces ¿qué puedo hacer acá llamo? ¿qué dato puedo tener acá si se pone a pensar digamos si veo acá ¿qué es lo que me dice más o menos? ¿de cuánto es el volumen del pistón a los topes? de dos litros ¿no? entonces ¿qué es lo que tengo? ¿de cuánto era el volumen del tanque? de diez ¿no? el volumen a los topes era de dos entonces el volumen tres ¿de cuánto va a ser? se supone que mi sistema termodinámico es A más B o los límites que tengo el volumen tres va a ser igual a diez más dos ¿no? ¿y esto cuánto sería? sería doce ¿no? ahora tengo acá doce litros eso en metros cúbicos ¿cuánto sería? ¿no? esto va a ser igual a cero punto cero dos solamente recorre tres coma ¿no? y ahora coloquemos acá las unidades metros cúbicos sobre kilogramos entonces el volumen tres va a ser ¿cuánto? de doce litros o cero punto cero doce metros cúbicos ¿no? pero acá tengo el volumen pero no no me importa o sea ¿qué hago con el volumen? ¿cómo encuentro una variable independiente? si tengo acá el volumen ¿cómo encontraría lo que es una variable independiente? ¿qué más sé acá? yo sé que la masa permanece ¿cómo? permanece constante entonces ¿a qué es igual el volumen específico acá? ¿a qué es igual eso? es igual al volumen sobre masa es igual a volumen 3 sobre la masa ahora la masa es constante solamente reemplazo datos nada más ¿de cuánto es acá el volumen 3? este volumen 3 va a ser de acá de 0.012 ¿no? y la masa ¿de cuánto va a ser? la masa lo calculamos en la parte acá era de 0,00119 kilogramos entonces esto acá lo coloco en la parte de acá y acá colquemos la unidad para que puedan ver metros cúbicos entonces si ustedes meten por favor a su calculadora esto ¿cuánto le sale? colquemos acá que el volumen específico 3 es igual ¿a cuánto? 1,008 ¿es 0.008 o cuánto? 1 1,008 1.008 alguien por favor puede confirmar ese resultado ¿sale eso? sí es eso gracias entonces ¿qué decimos acá? las unidades van a ser acá metros cúbicos sobre kilogramos y colquemos acá esto para acá y esto acá acá es ya acá va a ser metros cúbicos sobre kilogramos metros cúbicos y abajo sobre kilogramos entonces acá tengo lo que es la presión y el volumen específico hasta acá alguna duda que tengan está todo claro de cómo sacamos el volumen específico ¿no? ¿todo bien? ¿se entendió eso acá? ¿alguien se está perdiendo? ¿alguien se perdió? bueno entonces continuemos una vez tengo la presión y el volumen específico ¿qué es lo que hago? ingreso con la presión ¿y qué voy a sacar? voy a sacar lo que es el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor ¿no? y vea el estado termodinámico ¿no? a 1,4 ¿de cuánto era el volumen específico? lo sacamos en la parte acá para 1,4 el volumen del líquido y vapor era 0,001051 y 1,254 entonces esto acá lo voy a copiar y lo colocamos en la parte de acá y bueno esto por acá si quieren lo colocamos más o menos acá la pregunta de ahora es ¿en qué estado me encuentro? ¿en qué estado termodinámico? y para eso voy a recurrir a estos tres estados de acá ¿será que el estado termodinámico es menor que el líquido o es mayor que el vapor y si veo acá este 1.008 es mayor que 1,25 o es menor que 0.001051 o donde se encuentra este 1.008 o se encuentra en la mitad de este rango ya como pueden ver se encuentra en la mitad de vez en cuando sinceramente lo entiendo se siente como hablar solo entonces colocamos acá y voy a responder yo solo lo que hago es saber como se encuentra en la mitad digo lo siguiente el volumen específico 3 es mayor que el líquido pero menor que el vapor ahora lo que hago acá en este caso es saber en qué estado me encuentro si se encuentra en la mitad me encuentro estado de mezcla colocamos en la parte acá estado de mezcla y ahora como sé que me encuentro en estado de mezcla que es lo que hago ingreso de vuelta con la presión y saco lo que es la temperatura si me encuentro en mezcla la temperatura va a ser igual a la temperatura de saturación entonces acá en el estado 2 ya sacamos para 1.4 la temperatura de saturación era 108.87 entonces coloco similar a esto en la parte de acá a ver colocamos que la temperatura 3 es igual a la temperatura de saturación y es igual a 108 de esta forma encontramos lo que era el estado número 3 ahora qué es lo que hago encuentro lo que es la calidad número 3 cómo encuentro la calidad número 3 encuentro con la fórmula con la fórmula de la parte acá sé que calidad es igual a volumen específicos del líquido abajo del vapor menos el líquido o sea con esta formulita voy a encontrarla y para tal efecto para no hacerlo muy largo esta fórmula acá la voy a copiar y la colocamos en la parte acá ahora esto por acá lo ponemos acá y colocamos acá lo siguiente la calidad 3 es igual a volumen específico 3 menos el líquido ahora lo que hacemos es reemplazarnos reemplacemos los datos y se acabó el problema y como acá sacamos la calidad y el volumen del líquido es similar del vapor es similar voy a ocupar esto acá y vamos a comenzar solamente a reemplazar lo que es el tema del volumen específico 3 colocamos acá que la calidad 3 es igual volumen específico 3 de cuánto va a ser esto va a ser de 1.008 y ustedes por favor si lo pueden calcular cuánto les sale eso 0.8037 0.8035 muy bien 37 37 7 ya listo entonces que tengo acá tengo lo que es la calidad número 3 pero bueno la pregunta es ¿será que ya cabé o no cabé? si veo acá ¿hasta cuándo va a ser hasta una presión final de cuánto? de 3 ¿no? entonces una vez llegó a la parte acá arriba y yo voy a continuar calentando ¿será que este pistón de acá puede saltar el tope y seguir? no puede ¿no? por algo tiene acá los famosos topes entonces yo acá le meto calor mucho más calor este pistón de acá se va a quedar ahí no va a comenzar a subir arriba ni bajar pero va a comenzar a subir la presión y a subir la temperatura entonces en la parte de acá ¿qué es lo que hago? coloco lo siguiente estado número 4 va a ser acá de A más B de A más B y esto ¿qué es lo que tengo? la presión 4 acá ¿de cuánto va a ser ahora? la presión 4 va a ser de 3 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado así que por fin acá va a acabar coloco acá que la presión 4 es igual a 3 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado colocamos acá el 3 y ahora esto para que no sea muy feo ya y esta parte acá le quitamos el color ya la presión 4 es igual a 3 ahora la pregunta del millón ¿será que en el estado 4 acá al momento de aumentar la presión ¿será que hubo un cambio de volumen o no? ¿será que este émbolo saltó arriba continuó o si no el tanque de acá no sé se puso más ancho se encogió aumentó el volumen por acá o qué creen que pasó ¿qué podemos decir ahora cómo trabajaría este proceso para el estado 4 si yo acá calenté el pistón no puede subir más arriba llegó a los topes y yo sigo calentando tampoco el tanque puede aumentar de volumen ¿qué es lo que va a pasar acá cómo trabajaría esto sería a presión constante o sería a volumen constante a volumen constante exactamente a volumen constante ¿por qué? porque llegué al tope que llegó al tope y por más que caliente no va a poder pasar entonces el volumen va a permanecer constante esto similar lo voy a copiar en la parte de acá loco acá esto no la más es constante al igual que el volumen va a permanecer lo que es constante entonces si la más es constante y el volumen es constante ¿qué más permanece constante? el volumen específico ¿no? por lo tanto digo lo siguiente digo que el volumen específico 4 va a ser igual al volumen específico número 3 y esto va a ser igual a cuánto esto va a ser igual a este valor de acá lo voy a copiar y lo colocamos en la parte de acá ya muy bien entonces acá tengo lo que es la presión 4 y el volumen específico 4 ¿qué es lo que hago? debo definir el estado termodinámico para eso entro con la presión y voy a sacar lo que es el volumen específico del líquido y aparte el volumen específico del vapor ahora en la parte de acá coloquemos una presión de 3 a ver esto acaba de tratar de copiarlo y lo colocamos acá ahora todo esto acá lo borramos y si pueden por favor sacar de su tabla o si hay 3 o hay que aproximar algo ¿me ha dicho? aproximar a 3 16 muy bien entonces voy a aproximar a 3 punto 16 ¿no? coloquemos acá aproximar a 3 punto 16 colocamos el signo aproximando 3 punto 16 ahora esto coloquemos de color azul ya muy bien entonces ¿qué es lo que hago? lo que hago es ingresar por favor si pueden sacar de tabla ¿cuánto le sale acá? el volumen específico del líquido y aparte el vapor el líquido es 0,00 10 74 10 74 ahora el vapor por favor 0,587 listo gracias las unidades metros cúbicos sobre kilogramos esto por acá y ahora eso entonces ¿qué es lo que hago ahora? la pregunta es ¿en qué estado me encuentro? ¿será que el volumen específico 4 ahora es mayor que el vapor o es menor? 1.08 es mayor entonces ¿en qué estado me encuentro? si el volumen del sistema termodinámico es mayor que el vapor me encuentro en vapor recalentado entonces eso acá voy a copiarlo y lo coloco en la parte de acá volumen específico número 4 es mayor que el vapor entonces ¿en qué estado me encuentro? vapor recalentado ¿no? y esto lo voy a colocar de color rojo ¿no? ahora ¿qué es lo que hago? lo que hago es sacar lo que es energía interna y aparte sacar lo que es temperatura pero como vapor recalentado no tengo energía interna tampoco tengo lo que es energía interna tengo entalpía ¿no? debo ocupar la definición entonces lo que hago acá es ingreso con la presión y aparte voy a ingresar con el volumen específico que se encuentra en la parte de acá ingreso con esas dos variables ¿y qué voy a sacar? voy a sacar lo que es la temperatura y la entalpía ¿no? coloquemos por acá esto más o menos por acá y ahora esto por acá ahora coloquemos en la parte de acá sacando la entalpía o no la temperatura y la entalpía ¿no? entonces colocamos acá temperatura 4 es igual y ahora colocamos acá lo que es en la entalpía 4 esto por acá y acá entalpía 4 es igual a un cierto valor ahora sacamos de tabla y se lo voy a explicar cómo se saca ¿no? entramos a tabla ustedes tienen la tabla del gordo que sería esa tabla acá sigue cargando y bueno acá tengo la tabla 2.42 como pueden ver voy bajando tengo la tabla 2.41 voy bajando y acá tengo la tabla de vapor recalentado ¿qué es lo que voy a hacer? voy a ingresar con una presión de 3 o 3.16 en este caso ¿qué presión tendría lo más cercano? la más cercana tengo una presión de pero un poco más acá no de 3.2 no sé por qué tratemos de dejarlo 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 ya creo que está por acá y un poco más lejos muy bien acá como pueden ver tengo 3.2 ya no sé si se puede ver pero tratemos de que se vea donde está el anotador en la parte de acá tengo 3.2 perfecto acá tengo lo que es volumen específico lo que es entalpía y entropía debo buscar dentro de esta fila acá dentro de esta fila acá el volumen específico debo buscar el valor más cercano que sería algo cercano a 1.008 así que busquemos que tengo acá 0.61 0.65 0.69 74 78 85 95 y cuál es más cercano a 1.008 creo así que el más cercano sería este valor de acá entonces tratemos de colocarlo así si pueden verlo esto estoy encontrando ingresando con la presión de cuánto la presión de 3 que se encuentra en la parte de acá ahora con qué volumen específico de 1.035 y de cuánto va a ser la temperatura si esto acá subo para arriba voy subiendo para arriba me voy a encontrar en la parte de ahí y ahí voy a ver de cuánto es la temperatura de cuánto era 426,7 grados centígrado hasta acá se entendió cómo aproximar esto alguien tiene alguna duda me están siguiendo con su tabla también le podemos le tenemos que poner el aproximado o si ustedes quieren pueden interpolar cómo sería interpolando ustedes sacan acá el valor de esto de acá con este de acá y interpolan que sería más o menos este rango con este rango y sacan acá un valor intermedio pero el INGE más que todo él acepta lo que es aproximar por qué porque ustedes han visto que hay 4 estados 5 estados 6 estados y si me pongo a interpolar 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 cuándo voy a acabar si el examen solamente dura una hora o hora y diez por eso el INGE dice si está cercano aproximen entonces lo que hago acá es aproximar a cuánto a 1.036 a ver esto de cerrarlo y coloquemos acá en la parte de ayuntamiento número 6 esto acá es aproximado a ver colocamos acá el signo de aproximando y esto es igual a 1.036 esto coloquemos de color verde o color azul y saquemos eso de tabla si ustedes por favor me pueden dictar cuánto salía la temperatura y la entalpía esto era 426 26,7 muy bien gracias y la entalpía cuánto era si podemos verlo la entalpía se encuentra abajito el volumen específico 791 791 1 o 94 94 ya 94 entonces colocamos acá 794 1 y las unidades esto va a ser kilocalorías sobre kilogramos entonces hasta acá alguna pregunta que tengan está todo claro de cómo se saca de tabla se entendió hasta acá si no si ya entonces acá solo se aproxima el volumen específico o también podemos aproximar la presión la presión igual porque si te das cuenta no existe la presión de 3 clavados que tengo acá por eso preguntaba porque buscamos con una de 3 o 3.16 claro se puede aproximar también existe otro caso acá es que como esto es 3 clavados vos puedes tomar 3.2 o también puedes tomar 2.8 porque es casi cercano depende de cómo vos querés trabajar el ingenio de pozo dice eso aproximen a lo que ustedes vean conveniente y es por eso que acá yo le puse aproximando a 3.2 o 3.16 si alguien quería podía aproximar a 2.8 igual sacaba el dato de tabla solo que salía a diferentes temperaturas más o menos suponiendo que aproximó acá a 2.8 cuál sería más o menos su temperatura sería lo que es 371 pero bueno depende de cada uno para mí lo mejor es aproximar o bueno si vimos a tabla de saturación cuál es lo más cercano acá que podíamos pierden esa tabla cuando aproximamos y lo más cercano que podíamos encontrar que eran 3.16 así que bueno era casi más cercano a 3 por eso tomé eso acá y por eso acá como algo más cercano a 3.16 que era era 3.1 por ese tema ahora si alguien quiere hacerlo con 2.8 igual está bien no hay problema sobre eso el INGE igual lo hace valer no es tan cerrado y si ustedes quieren le pueden preguntar en su clase creo que le dicen pregunte menos porque él cuando no le preguntan se enoja él quiere que no sé le pregunten cualquier cosa aunque parezca muy absurda igual le encanta responder así que ese tema así que les dejo esa duda o pregúntanle en clase para que no se sienta sola pregúntenle si pueden aproximar que hay en ese caso y él le va a explicar y así no se aburre en clase ya entonces hasta acá está todo claro alguien tiene alguna pregunta ya creo que no entonces la pregunta ahora ¿qué es lo que hago? lo que hago es debo encontrar lo que es la energía interna 4 ¿cómo encuentro la energía interna 4? lo encuentro con esta definición o con esta formulita energía interna es igual entalpía menos presión por volumen específico multiplicado por el factor de conversión al meter esta formulita acá lo que hago es ahora reemplazar esto tratemos de colocarlo más o menos por acá y acá coloco ahora energía interna 4 coloquemos energía interna 4 y reemplacemos los datos a ver esto por acá y de cuánto hay la entalpía acá la entalpía vale 794,1 la presión de cuánto es la presión la presión va a ser de 3 el volumen específico cuánto va a ser 1.008 y ahora meten por favor eso a su calculadora y cuánto le sale acá lo que es la energía interna 4 si pueden dictarlo por favor para que podamos acabar rápido la identidad 723,2500 723,2500 723,2500 2,2500 2,522 2,522 muchas gracias entonces las unidades esto va a ser kilocalorías sobre kilogramos a ver esto por acá muy bien entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora bueno ya casi está todo hecho ¿no? hasta acá como pueden ver fue el manejo de tabla a partir de ahora a mí me sale 723 2,80,32 2,80,32 a lo demás ¿cómo le sale? ¿sale eso? como el compañero usé un decimal más en el que se llama en el volumen específico sí o sea no como yo elige tampoco no es tan así especial como quiere ese resultado él él te acepta de procedimiento es tan bueno que él revisa procedimientos si está bien no hay tanta diferencia que salga con ese decimal o con veintitanto así que ya eso es lo que es la energía interna 4 antes que pasemos a lo que son calor trabajo y la masa alguna pregunta hasta el momento alguna duda sobre cualquier parte entonces pasemos a lo que es hacer lo que me piden ¿qué me piden? me pide el calor el calor determina la cantidad de calor intercambiado casi siempre o bueno siempre pide el calor ¿y cómo aplico el calor? aplico para encontrar el calor la primera ley de la termodinámica ¿no? troquemos este color a ver verde ya ¿cómo encuentro el calor intercambiado? y es lo que el INGE está explicando el INGE está explicando la primera ley de la termodinámica aplico lo que es la primera ley de la termodinámica para encontrar el calor pero antes de encontrar lo que es el calor ¿qué debo encontrar? debo encontrar lo que es el trabajo entonces voy a encontrar el trabajo total trabajo mecánico si quieren decirlo así de esa forma encuentro ese trabajo después que encuentro el trabajo recién encuentro el calor y bueno encontremos el trabajo entonces acá pongamos calculando el trabajo ¿no? no está esto por acá esto es copiarlo y voy a colocar acá lo siguiente calculando el trabajo calculando calculando el trabajo ahora ¿cómo calcula el trabajo? el trabajo que es igual dijimos dijimos que el trabajo era igual a la presión sobre la variación de volumen solamente existe trabajo por expansión cuando sube o por compresión cuando no existe un cambio de volumen cuando no existe cambio de volumen no existe trabajo eso tenganlo en cuenta ¿no? a no ser que tenga un agitador un motor o tenga algo ¿no? pero veamos este caso ¿qué es lo que hago ahora? como tengo acá cuatro estados termodinámicos digo lo siguiente el calor total es igual al el trabajo total igual el trabajo de 1 a 2 más 2 a 3 más 3 a 4 ¿no? y para eso voy a ocupar la ayudantía número 5 que vimos la anterior semana y de esta parte acá voy a copiar esta esto voy a copiarlo y lo voy a poner en la ayudantía número 6 calculando el trabajo trabajo mecánico no sé como quieran decir el trabajo total es igual al trabajo de 1 a 2 más el trabajo de 2 a 3 ¿no? pero como tengo cuatro estados termodinámicos ¿qué es lo que hago? coloco acá más el trabajo de este qué raro muy amundo tratemos de hacerlo por acá muy bien y ahora coloco acá más el trabajo de 3 a 4 de 3 a 4 entonces la pregunta es ¿será que de 1 a 2 hubo trabajo ¿no? del estado 1 al estado 2 ¿hubo un cambio de volumen o no hubo cambio de volumen? ¿qué pasó de 1 a 2 no hubo cambio es constante ¿no? entonces no hay cambio de volumen por lo tanto digo lo siguiente de 1 a 2 no existe trabajo acá le pongo una rayita un 0 lo que sea porque no existe trabajo ahora vayamos de 2 a 3 ¿hubo trabajo o no hubo? si veo acá de 2 a 3 como me dice acá que fue a presión constante es decir de 2 a 3 ¿qué pasó? de 2 a 3 este pistón de acá de lo que estaba abajo se comenzó a desplazar muy lentamente ¿hacia dónde? hacia arriba ¿no? se desplazó entonces por lo tanto de 2 a 3 sí hay trabajo pasemos ahora del estado número 3 a 4 de 3 a 4 ¿será que hubo trabajo o no? tampoco no hubo ¿por qué? porque el volumen era constante y como puede ver se va a ir simplificando tampoco hubo trabajo de 3 a 4 solamente sé que el trabajo total o el trabajo de expansión es igual al trabajo de 2 a 3 ahora digo lo siguiente trabajo total es igual a presión sobre variación de volumen es igual esto a presión y ahora digo lo siguiente donde está abro paréntesis coloquemos variación volumen 3 menos volumen 2 este es el volumen 3 menos el volumen 2 y ahora lo que hacemos es lo siguiente a esto de acá lo voy a cerrar paréntesis y ¿qué me falta acá? ¿está bien así? ¿lo reemplazo o debo multiplicar algo más acá? el factor de conversión muy bien debo multiplicar lo que es el factor de conversión y el factor de conversión es 10 a la cuarta sobre 427 colocamos acá 10 a la cuarta sobre 427 este factor por favor nunca se olviden si ustedes se olvidan las unidades van a estar mal y si está mal no pueden fregar su examen solamente por eso por no multiplicar un factor de y ahora reemplacemos los datos compañeros con esto encontramos el trabajo la presión ¿con qué presión hubo trabajo? con la presión de 2 a 3 y la presión de 2 a 3 ¿de cuánto va a ser? de 1,4 si yo ponía presión de 3 está mal si yo ponía presión de 1 está mal ¿qué presión fue correcta poner? la presión de 1,4 entonces acá lo que hago es colocar colocó 1,4 y en volumen 3 ¿de cuánto es? el volumen 3 si veo acá dijimos que el volumen ¿dónde está? el volumen 3 ¿de cuánto va a ser? a ver volumen 3 era de 12 litros ¿no? entonces de metros cúbicos era 0.012 ¿no? entonces este valor lo voy a colocar en la parte de acá menos el volumen 2 ¿de cuánto es el volumen 2? el volumen 2 acá yo sé que el volumen de 1 a 2 es constante entonces el volumen total 2 es igual al volumen 1 ¿de cuánto es el volumen 1? de 0.01 entonces reemplazo esto en la parte de acá y ahora esto meto a la calculadora y me dicen por favor ¿cuánto le sale? 0.0 ¿ya? 6 5 5 7 6 5 5 7 kilocalorías y si pueden confirmarlo bueno dejémoslo así ahora aplicamos lo que es la primera ley de la termodinámica coloco acá primera ley ¿no? esto por acá primera ley para un sistema cerrado S. S. punto C ahora la primera ley para un sistema cerrado que es igual lo vimos o el ING lo está explicando actualmente en su clase es igual al calor total menos el trabajo total igual a la variación de energía interna total entonces ocupamos esta formulita acá esto lo pongo por la parte de acá y bueno lo que debo hacer es debo despejar lo que es este el trabajo está con signo negativo ¿cómo pasaría al otro lado? va a pasar con signo positivo ¿no? pasa acá con signo positivo acá coloco el trabajo total si quieren verlo así ahora el siguiente esta variación de energía interna total ¿a qué es igual? es igual a la variación de energía interna específica multiplicada por la masa entonces lo que coloco acá es primeramente la masa sobre la variación de energía interna específica variación de energía interna específica es estado final menos el inicial ¿y cuál es el final? el final es energía interna 4 que sería la parte de acá y ahora esto coloco en la parte de acá y acá colocamos lo que es signo menos energía interna número 1 que sería energía interna inicial ¿no? coloco acá energía interna número 1 acá cierro paréntesis y ahora lo que hago es reemplazar unidades y encuentro lo que pide el calor total la masa de cuánto es la masa que encontré dentro del problema la masa la masa la masa la masa era de 0.019 19 kilogramos entonces esto acá lo voy a copiar y lo pongo en la parte de acá ahora lo que me dice energía interna 4 menos energía interna 1 en energía interna 4 ¿cuánto va a ser? esto lo saqué de la parte de acá que era 723,28032 y esto lo pongo en la parte de acá menos energía interna 1 ¿de cuánto energía interna 1? en energía interna 1 que se encuentra 149,36 esto lo coloco acá y ahora reemplazo el trabajo total ¿de cuánto era? 0.0075 57 kilocalorías esto acá lo pongo por acá ahora ¿qué me está faltando ahora? las unidades de esto acá ¿a qué da igual? las unidades de la energía interna era kilocalorías sobre kilogramos si yo meto todo esto a la calculadora ¿cuánto me suele por favor? de acá se va lo que son kilogramos con kilogramos y me quedan kilocalorías ¿no? como dice el Inge es necesario las unidades kilocalorías kilogramos con kilogramos y me quedan kilocalorías ahora recién puedo sumarla y esto me sale un valor de si lo pueden sacar por favor eso ¿cuánto le sale por favor? a mí me salió 4.5152 5152 kilocalorías ¿alguien sale diferente? ¿o sale eso? ya sale y este es el calor intercambiado ¿alguna pregunta hasta acá? ¿alguna duda? acá le quito lo que es el relleno y me pide el calor encontré el calor ¿qué más me pide? me pide aparte cuánta masa va a quedar en adeo cuánta masa queda en esta parte acá dentro del tanque y bueno eso le explicamos ¿dónde? en la ayudantía número 5 que la tengo en la parte de acá ¿se acuerdan que explicamos cómo calcular acá la masa de B? ahora calculemos la masa de A esto acá lo voy a copiar y lo coloquemos en la parte de acá más joven calculando la masa de A ¿y cómo encuentro la masa? la pregunta es la respuesta es la siguiente debo hacer la fórmula la masa que es igual más es igual a volumen sobre volumen específico así que ocupo esta formulita acá y la pongo en la parte acá ahora acá a esto lo bajo a 20 y bueno comienzo a bueno modificarlo la masa de A lo que vamos acá la masa de A es igual la masa de A es igual al volumen de A porque el volumen del tanque es constante el volumen del tanque no puede cambiar no puede aumentar de volumen no puede bajar de volumen volumen de A y bueno acá sí existe un apoco es un exista algo ¿por qué? porque se acuerdan que dijimos lo siguiente en la ayuntilla número 5 dijimos acá que por qué colocamos acá volumen específico del vapor porque se supone que acá existe mezcla acá hay líquido y por arriba va el vapor va el vapor del vapor y toda la parte acá de B se encontraba lleno de vapor ahora en este caso acá actualmente como estamos acá ¿cómo se encuentra el estado 4? el estado 4 se encuentra en vapor recalentado es decir existe vapor a ver si puedo acá dibujarlo más o menos donde está anotar ya existe vapor acá vapor vapor todo está de vapor y este vapor va por acá y todo esto es vapor recalentado entonces la pregunta es ¿qué volumen específico debo ocupar si todo el tanque y la parte del cilindro se encuentra en vapor recalentado si todo esto acá se encuentra en vapor recalentado yo debo ocupar el volumen específico del estado final que sería el volumen específico 4 ahora si el caso que acá hubiera mezcla y el estado final me salía mezcla ahí sí sería otra cosa pero como estamos todo en vapor ocupo lo que es el volumen específico del estado final que sería del vapor recalentado y por lo tanto a ver esto acá desmolé borrar todos los dibujos y ponemos acá lo siguiente por tal efecto acá coloco el volumen específico 4 acá volumen específico 4 y ahora lo que hago es reemplazar los datos y tengo la masa que queda enano entonces por acá reemplacemos esto y el volumen del tanque cuánto es este volumen de este tanque va a ser de si se acuerdan acá el volumen del tanque o el volumen de A era de 0,01 era de 10 litros entonces coloco este volumen acá ahora coloquemos el volumen específico del estado final que sería del estado 4 el volumen específico del estado 4 que era vapor recalentado de cuánto era era 1.008 metros cúbicos sobre kilogramos esto lo reemplazo acá y ahora se va a las unidades de acá se va a la unidad de metros cúbicos con qué con metros cúbicos y que me queda me queda en kilogramos entonces la masa de la parte de acá la masa es igual a kilogramos y esto cuánto le sale por favor 0.0093 90 y cuánto 9 99 muy bien kilogramos y de esta manera encontré lo que era la masa en A y en algún caso si es que me pide la masa de A y la masa de B cómo encontraría la masa de B acá si sé que la masa total es igual la masa total es igual a la masa de A más la masa de B si me pide encontrar la masa de B igual lo que hago es masa total igual A más B y como tengo la A lo que hago es despejo la B y la masa total de cuánto era 0.019 y así encuentro la masa de B si es que me piden y hasta acá alguna pregunta alguna duda que tengan ya en la parte de acá el diorama lo que vamos a hacer es graficarlo rápidamente este diorama lo voy a copiar esto por acá y bueno ahora lo que hago es ustedes con su regla más o menos hacen lo siguiente cuánto tengo tengo lo que son dos presiones o bueno tengo tres en este caso tengo una presión de cuánto de uno después tengo otra presión de cuánto de uno coma cuatro después tengo una presión de cuánto una presión de tres entonces cómo hago más o menos lo que es mi diagrama si quiero diagramar coloco la isoterma a ver coloquemos acá coloquemos esto de color este verde y comienzo con la primer isoterma lo voy a colocar por la parte de acá en la parte de acá y ahora lo siguiente el siguiente isoterma lo voy a colocar más o menos por la parte de acá 1,4 ya por acá y ahora el siguiente el siguiente me dice que se encuentra en vapor recalentado así que no voy a colocar todavía la temperatura después la voy a colocar ahora comencemos más o menos a hacer esto esto acá va a tener una bajada algo así no 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 de este punto baja hacia abajo ya ahora esto acá igual tiene una bajada más o menos así y bueno para hacer el diagrama más o menos algo así al pulso como pueden ver ustedes debo ver más o menos lo que es de cuánto es mi temperatura del estado 4 y si veo la temperatura del estado 4 que tengo en la parte de acá de cuánto era 426,7 la pregunta es de cuánto es la temperatura crítica si veo a tabla acá en la tabla de saturación 241 o 242 que pueden ver acá de cuánto es la temperatura de saturación o perdón temperatura crítica donde está ya si ustedes se van acá al final esto acá que se encuentra toda esta fila es el estado crítico la presión crítica es 225 43 que puede tener el agua la temperatura crítica de cuánto va a ser 374 14 entonces si ustedes se acuerdan cuando hacíamos más o menos a ver no recuerdo en qué clase aplicamos diagrama la cosa es que la temperatura crítica es 374 y la temperatura que tengo actualmente cuánto es es 427 no 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 entonces debo diagramar más o menos lo que se encuentra por encima de la temperatura crítica y lo que hago acá para tal efecto es bueno esto va al pulso a ver coloquemos ahora esto cerrar y lo hacemos al pulso más o menos al pulso que voy a darle va a ser de este punto que raro no sé por qué no quiero ya la regla la voy a guardar ya ahora de este punto comencemos a bajar 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 no salió muy pele cosa que es por así ya no eso lo hago en Word ya esto todavía no y ahora sí eso es lo pele hacerle en computadora el diagrama cuesta más más fácil todavía suele tener buen pulso pero esto acá sube para arriba ya después veo cómo le tiro esto sube para arriba y de acá sube para arriba creo que hemos estado por el momento después lo vemos cómo editar bueno ya ahora esto copiémoslo y lo colocamos en la diapositiva acá ya esta presión más o menos por acá y recortar recortar esto ya yes y esto más ancha ya la cosa es que tenemos acá lo que es el diagrama más o menos comencemos con el estado número uno el estado número uno en dónde se encuentra el estado uno se encuentra en más o menos una presión de uno punto o bueno un cloramos fuerza esta presión o la presión uno acá lo voy a copiar esto lo coloco en la parte acá la presión uno se encuentra en la parte de acá abajo algo por acá y se encuentra en mezcla de cuánto es la calidad la calidad es 50 entonces la calidad más o menos se encuentra por pongamos acá un buen ojo por acá y acá coloco lo que es estado número uno y lo coloco en la parte de a ver eso lo coloco en la parte de acá en mi estado uno ahora lo que hago es colocar así líneas segmentadas desde esta isoterma hasta la presión de acá y procedo a hacer lo mismo pero con el volumen específico es decir de acá voy a comenzar a bajar hacia abajo y de cuánto es el volumen específico número uno el volumen específico número uno es igual a donde está 0.083 metros tanto esto acá lo voy a copiar y lo colocamos en la parte acá más o menos por acá ahora qué más tengo aparte de cuánto es la temperatura uno la temperatura uno es igual a la saturación y es igual a 100 grados en tierra así que esto voy a colocar por la parte más o menos acá la T uno es igual a 100 grados en tierra entonces coloquemos esto por acá y ahora esta temperatura la colocamos en la parte de acá ahora qué es lo que tengo ya tengo acá presión temperatura volumen específico de cuánto es la calidad uno o el título uno si veo acá la calidad era de 50% o 0.5 entonces esto acá lo pongo en la parte más o menos por acá y coloquemos acá la calidad uno y tengo acá el estado número uno voy a hacer estado número dos hasta acá está todo claro alguien se perdió estamos yendo bien de cómo hacer el diorama todo claro ya muy bien entonces pasemos al estado dos cómo sé dónde es el estado dos si veo acá el estado dos qué es lo que sé sé que el volumen específico dos es igual al volumen específico número uno cierto entonces digo acá lo siguiente a mi diorama le coloco lo siguiente digo que el volumen específico dos es igual al volumen específico número uno es igual a este valor de acá entonces esto dónde iría será que va acá va a ir por acá va a ir por acá por dónde iría tiene que ir eso en la parte de acá no es cierto entonces coloquemos en la parte de acá ahora coloco acá lo que es estado número dos esto más o menos por acá coloco acá estado número dos y coloco ahora la presión de cuánto es la presión del estado número dos esto coloco acá más o menos y la presión era uno coma cuatro la presión era uno coma cuatro la presión dos uno coma cuatro esto voy a copiar lo coloco en la parte de acá más o menos por acá ahora coloquemos la temperatura número cuatro de cuánto era bueno esto acá tratemos de hacerlo hasta acá y la temperatura cuatro era de un valor de ciento ocho coma ochenta y siete era igual a la temperatura de saturación esto todavía no y colocamos acá la T cuatro o la T dos es igual a la T de saturación dejémoslo todavía por el momento eso de saturación que más debo colocar la calidad dos de cuánto era la calidad dos la calidad dos era de un valor de cero coma sesenta y seis entonces esto voy a copiar y coloquemos esto en la parte de acá ahora todo esto acá lo voy a borrar y la calidad es cero coma sesenta y seis cinco como pueden ver está aumentando de cero coma cinco aumentó a cuánto a cero coma sesenta y seis coloquemos esto por acá y ahora qué más me falta a ver alguien que me diga qué me faltaría acá esto coloquemos de color rojo si quieren verlo y esto de color rojo está rojo ahora ya tengo el punto uno el punto dos más que todo el primer parcial siempre es un proceso cuasi equilibrio proceso ideal al Inge le encanta repetir creo que más de diez clases repite lo mismo proceso cuasi equilibrio un proceso cuasi equilibrio es un proceso que se puede que ocurre muy lentamente o sea ocurre lento y es un proceso ideal siempre que sea un proceso ideal cuasi equilibrio siempre existe arriba de dos estados termodinámicos cuando es un proceso real solamente hay dos cuando es un proceso ideal existe tres cuatro cinco por eso el Inge lo llama proceso cuasi equilibrio proceso ideal se calienta muy lentamente se enfría muy lentamente ese muy lentamente es un sinónimo de proceso cuasi equilibrio y claramente acá lo dicen se calienta muy lentamente entonces lo que hago acá al rato de graficar del punto uno al punto dos de graficarlo con línea continua entonces de acá lo que hago es del punto uno acá esto va al punto dos y esto lo voy a colocar un poco más de grosor y coloquemos de color a ver de color verde de uno a dos es ahora muy bien que más sigue lo que sigue es el estado tres y que tengo el estado tres les pregunto el estado tres si veo acá es una presión de cuánto presión de uno coma cuatro y en qué estado se encuentra estado de mezcla entonces lo que hago acá es colocar presión dos es igual a la presión tres es igual a uno coma cuatro y se encuentra en mezcla más o menos por la parte de acá coloquemos lo que y colocamos acá lo que es el punto tres esto acá colocamos el punto tres y esto lo colocamos en la parte de acá y esto de color rojo de cuánto es la calidad número tres la pregunta ahora si veo acá dentro de mi diagrama la calidad tres era de cero coma ochenta treinta y siete entonces esto acá lo voy a copiar y coloquemos en la parte de acá calidad tres cero punto ochenta treinta y siete entonces más o menos esto por acá esto por acá y perfecto ahora coloco esta calidad tres por este lado acá que me falta colocar la temperatura tres y Erwin de cuánto es la temperatura tres si yo veo acá la temperatura tres de cuánto era igual a la temperatura de saturación y de cuánto ciento ocho coma ochenta y siete entonces acá lo que digo el siguiente temperatura dos es igual a temperatura tres es igual a ciento ocho punto ochenta y siete y como pueden ver qué más me falta ahora me falta el volumen específico número tres esto lo pongo por acá y esto más o menos por acá de cuánto es el volumen específico número tres si veo acá el volumen específico tres era de uno punto cero cero ocho esto lo voy a copiar y lo coloco en la parte más o menos de acá a ver esto por acá esto coloquemoslo acá para que se vea y bueno qué debo hacer ahora qué más me falta nada más del punto dos al punto tres debo hacer lo que es una línea y como iba diciendo para el primer parcial siempre es un proceso cuasi equilibrio ideal porque tiene más de dos estados termodinámicos proceso real lo vamos a ver para el segundo parcial cuando solamente exista dos estados inicial y final ahí si vemos netamente estados reales pero por el momento no lo veamos todavía esto ya moló un poco más de grosor así y esto era un poco más de grosor ya ya entonces hasta acá antes que pase el estado cuatro alguna pregunta que tengan está claro se está entendiendo eso si se entiende ahora pasemos al estado cuatro como el día les iba diciendo el estado cuatro en que se encuentra vapor recalentado de cuánto es su temperatura la temperatura es cuatrocientos veintiséis y de cuánto es la temperatura crítica la temperatura crítica era de trescientos setenta y cuatro coma catorce entonces la temperatura no me acuerdo si lo expliqué en que hay bandida cuando hicimos diagrama creo que la bandida ahora lo explicamos o no quiero mostrarle el diagrama ponme acá más o menos esto es temperatura crítica esta isoterma acá que viene de este punto y choca al punto crítico y sigue bajando esto sería lo que es la temperatura crítica esta temperatura crítica de acá de cuánto va a ser si yo ve a tabla es de trescientos setenta y cuatro coma catorce como la temperatura que yo tengo es mayor que tres setenta y cuatro es cuatro ciento veintiséis se encuentra eso donde se encuentra encima de la temperatura crítica por lo por lo tanto como lo voy a graficar eso eso se grafica más o menos acá a este diagrama lo voy a explicar eso se lo grafica por acá encima de acá arriba va a ir bajando 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 hasta más bueno para acá y esta temperatura acá de cuánto sería de cuatrocientos veintisiete no claro que la temperatura crítica de acá esta verde es de trescientos setenta y cuatro coma catorce y eso siempre que su temperatura de ustedes sea mayor a tres setenta y cuatro se debe graficar por encima si fuera quinientos más o menos para acá arriba de arriba arriba abajo seiscientos de arriba arriba abajo ahora cuando sea menor de acá si fuera trescientos clavados sería de acá arriba baja recto y baja no sé si me dejé entender acá con el tema temperatura crítica y temperatura encima de cuatrocientos ahora hagamos eso en nuestro diarama borremos todos los dibujos y vayamos al diarama que tenemos el diarama se encuentra en la parte de acá ¿cómo lo haría esto ahora? coloquemos acá a ver dibujar esto acá ahora yo lo voy a dibujar de la siguiente manera de acá va a bajar lo que es una temperatura tengo un pulso malo por si acaso a ver eso baja 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 más o menos por acá esta temperatura acá es la temperatura que se encuentra por encima de la temperatura crítica no damos que baja un poco más algo así ahora ¿qué es lo que hago? lo que yo hago es a ver esto no ¿dónde está esto? déjame el borrador ya y ahora esto acá no ya ahora como pueden ver esa temperatura acá era la temperatura por encima del punto crítico esa temperatura acá era una temperatura que se encontraba de 427 o 26,7 coloco acá la temperatura 4 esa temperatura acá era igual a 426,7 426,7 426,7 ahora ¿qué más tengo? tengo lo siguiente una presión de 4 ¿de cuánto? de 3 kilogramos fuerza más o menos la presión 4 coloquémoslo por a ver ya esto acá la presión 4 es igual a 3 kilogramos fuerza que sería por acá y bueno ¿qué es lo que hago acá? se supone que el estado 4 es igual si vemos acá el volumen específico del estado 4 es igual al volumen específico del estado 3 entonces coloco acá volumen específico 4 y en la parte de acá es igual al volumen específico número 3 si esto lo traigo más acá esto le traigo un poco más acá ya entonces ahora lo que hago más o menos es se encuentra por acá no esto esto es copiar y pegar ya entonces hagámoslo por acá este es lo malo como es al ojo de tratar de adecuarlo por acá ya el punto es que no tiene que chocar veámoslo que esto acá sube acá abajo y ahora damos de vuelta otro que puede llegar ahí diseño graficar ya de este punto va a llegar sin chocar a esto acá sin chocar baja 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 ya ahora sí ya pero es la temperatura de 400 más o menos ahora esto atrás borrar borrar seleccionar no sé por qué nos queda creo creo que ya va y a ver qué yetera está ahora sí muy bien entonces la temperatura 4 es la temperatura acá y bueno como estábamos haciendo digo al siguiente el punto 4 va a ser el punto que choca a la parte acá a esta presión de 3 que pueden ver acá que es lo que tengo tengo lo que es una temperatura de 426 que se encuentra por encima de la temperatura crítica tengo un volumen específico de 4 que es igual al 3 y lo que hago ahora es colocar del 3 voy a ir a lo que es el 4 de este punto acá lo que hago es subir para arriba y esto más o menos por acá y ahora el punto 4 lo voy a colocar en la parte de acá el punto 4 sería más o menos esto no y el punto 4 sería el de acá que se encuentra en vapor recalentado y bueno con este tenemos el diorama presión versus volumen específico alguna pregunta que tengan sobre este diorama bueno